Bueno, como lo anuncié en el primer bloque, le doy la bienvenida a dos integrantes de este grupo de mujeres que de manera solidaria tejen durante todo el año, sobre todo en esta época que es el invierno, con estas bajas temperaturas, cuántos bebés recién nacidos, ¿no? Necesitan por ahí de una manta, de un abrigo, más allá del cariño y protección que le puede dar su familia. Así que vamos a hablar con dos de estas manos generosas que en el día de ayer fue el día de la tejedora y qué mejor homenaje que poder conocer un poquito de todo lo que vienen realizando, ¿sí? Así que le voy a dar la bienvenida a Alicia, a Benali, a Lizy, como la conocemos aquí en la ciudad. Lizy no está sola, sino que la acompaña Silvana Villata también, de nuestra ciudad de Sunchales. Y bueno, para mí es un placer tenerlas cada año en el programa para hablar un poco de todo este trabajo silencioso y solidario que se realiza en la ciudad para la región y me animo a decir para otras provincias también. ¿Cómo están? Gracias por venir al programa, bienvenidas como siempre. Gracias, Marina. Gracias a vos. Bueno, ayer fue el día de la tejedora en redes sociales, muchísimas personas les estuvieron saludando a ustedes y a tantas otras tejedoras que de manera silenciosa, como dije, en su casa tejen. Algunas lo harán por hobby, otras por terapia, otras para colaborar y seguir sumando cuadraditos para ustedes. Pero bueno, un resumen y un balance de lo que se viene haciendo desde el grupo Abreguemos a un Bebé hace ya cuántos años aproximadamente? Y hace desde el 2017 que se está trabajando sin parar. No hay descanso porque hay colaboradoras que también lo hacen durante el verano, a pesar de que hace mucho calor, pero seguimos tejiendo para el invierno también. ¿Y la demanda es importante, Silvana? Sí, la demanda es importante, más ahora en estos tiempos que estamos pasando, pero bueno, estamos tratando en lo posible de llegar a todos y de cubrir las necesidades de quienes nos están, digamos, llamando y ahí asistimos. Siempre tratando de abrigar a los bebés. A los bebés. A los bebés. A los bebés, hablamos desde el recién nacido hasta un año, casi, más o menos. La mantita en realidad tiene una medida estándar de 80 centímetros por un metro. Entonces llegamos más o menos el abrigo hasta esa edad. Hasta esa edad. Y después queda para los hermanitos y queda para la punita y queda como también un recuerdo hermoso de gente anónima y abriguemos un bebé que lo protegió y lo abrigó cuando nació. Me parece que también hay una historia, hay un relato detrás de esa manta, ¿no? ¿Cuántas horas? Sí, muchas horas de trabajo, de trabajo, de compromiso. Creación. Uno le pone mucho amor a la manta que hace y a medida que la va haciendo la va creando. Le va dando su color, su textura. A veces combinamos textura porque trabajamos con lo que tenemos. Claro, no solamente ovillos de lana, sino a veces también le llega... Reciclamos, como en este caso, con telas, telas de polar, telas tejidas o prendas que no se usen más, pero que están en buen estado. Entonces ahí aprovechamos y sacamos también mantitas. ¿Sabías tejer, Silvana, o aprendiste en el grupo? ¿Sabía tejer poquito? Sabía tejer algo a dos agujas y el grupo me ayudó con la técnica de telar y el crochet. ¿Y qué te gusta más? Así que el telar. ¿El telar? El telar me gusta. Sí, parece más difícil el telar. Sí, lleva más tiempo, digamos, porque a veces me gusta combinar colores, pero queda muy lindo. Queda muy bonito. Bueno, Lizy, qué decirte, sos un poco la que se animó con esta iniciativa y de ahí se fueron sumando más manos. Sí. Y tu lugar de encuentro es tu casa, que prestaste las instalaciones de tu casa, que no es poca cosa, para que, bueno, mujeres solidarias de diferentes edades se sumen a tejer, a trabajar en equipo. Creo que es un trabajo súper cooperativo el que realizan ustedes. Sí. Y el único objetivo es justamente poder realizar y confeccionar estas mantas que estamos viendo en imágenes para abrigar a los niños, ¿no? Qué lindo. ¿Cómo se te ocurrió? En realidad se me ocurrió viendo otros grupos de otras localidades donde vi que hasta hombres tejían sus cuadraditos y luego los unían para formar las mantas. Así que, bueno, se me ocurrió un determinado año empezar a hacerlo. Primero lo hacía sola, luego con algunas amigas. Y un buen día, finales casi de 2016, con una amiga, empezamos a contar en las redes sociales lo que estábamos haciendo y a invitar a quien se quisiera sumar que podía hacerlo. Y bueno, entonces esperamos hasta marzo de, digamos, de 2017 y arrancamos y no paramos nunca más. Y que no van a parar nunca más, porque cada vez se van agregando más personas, ¿no? Sí. Hay integrantes que dicen, bueno, yo puedo prestar mi tiempo, lo puedo hacer en este momento de mi vida. Sí. Y además, me parece que es tan armonioso el trabajo que realizan ustedes, ¿no? Sí. Porque no es solamente ir una vez a la semana a la casa de Lizy y tejer, sino que cada una lo hace también desde su propio lugar, ¿no? Hay muchas señoras que tejen desde su casa, que no conocen la mía, o no conocen, sí conocen mi casa, pero no conocen el lugarcito. Claro. Nosotros trabajamos porque tejen desde su casa y nos llevan, o sus cuadrados, o directamente la manta. Es cierto. Hay una señora que, por ejemplo, nos hace camperitas, nos hace escarpines. ¿Y eso cómo se distribuye? Muchas veces va con la mantita y si no, con algún pedido especial que nosotros recibamos. ¿Dónde ustedes realizan las donaciones? ¿A los centros de salud? Cuéntenos un poco todo ese trabajo. Y una vez que termina esa manta que está confeccionada, no queda ahí, sino que ¿a dónde va? No. Primero priorizamos un chales, entregamos al hospital de acá, porque una de nuestras compañeras averiguó que hay un promedio de entre 11 y 12 nacimientos por mes, porque se atienden varias personas de muchas localidades vecinas en el hospital de la ciudad. Después llevamos a los dispensarios y una vez que eso está cubierto, mandamos a otras localidades. Por ejemplo, este año hemos mandado al hospital de San Cristóbal, hemos mandado a... Moisés Ville. A Moisés Ville, sí, te leo, para no olvidarme. A San Salvador, Entre Ríos, al hospital Alacia de Santa Fe, al grupo Sunchales por la Vida, hemos mandado a Rafaela, a Tacural. Resimami, que es un lugar que trabaja... ellos alojan a... Ayúdame. A mamás que... A mamás que están en situación de... Sí. No, a bebés prematuros. A bebés prematuros. Ah, bien. Están ahí los bebés prematuros. ¿Y en qué lugares? Y entonces es en Córdoba. Bien. Depende del Hospital Misericordia. Y ahí van voluntarios, porque el bebé prematuro necesita del cariño, necesita de tu voz, y a veces las mamás, o porque tienen otros hijos, o por trabajo, por lo que fuera, no pueden ir a atenderlos en los horarios adecuados. Entonces van voluntarios y los abrazan. Claro. Los sacan de la incubadora y los abrazan. Ese apego que necesitan, ¿no? Y muchas veces... Entonces, ese abrazo está cobijado por una mantita nuestra. ¡Qué bueno! Cuando el bebé se va, se va con una mantita de la nuestra. Y algunas personas que reciben esa manta, quiero comentarles a ustedes, por si no siguen a este grupo en redes sociales, ellos están en redes sociales en Instagram y en Facebook, como Abriguemos a un Bebé. Y ahí absolutamente van a encontrar mucho material también de las mamás de esos bebés recién nacidos que justamente reciben su manta. Y bueno, hay una fotografía como testigo, fiel, de lo que se dona llega a destino. Muchas veces también estamos acostumbrados en que en un país, lamentablemente, sucedan otras cosas. No es que las donaciones no lleguen a donde está el objetivo, pero por suerte, en Abriguemos a un Bebé, todo llega a destino. Y todo, como dije, cuando se hace con amor y compromiso, es mucho más lindo. Sí. La semana pasada también al hospital de Arrufó. Sí. O sea, sabíamos que había una necesidad ahí, así que por intermedio de una señora se hizo llegar. Nosotros queremos hacer también un agradecimiento especial a todas las personas que por ahí nos ayudan a enviar estas cosas. Porque es todo ad honor, nadie nos cobra fletes ni nada. O sea, nos ayudan a transportar todas nuestras mantitas para que lleguen bien. Sí, ¿con un envoltorio? ¿Con alguna cartita? ¿Algo? Van con una cartita de presentación diciendo quiénes somos y dónde nos pueden ubicar en redes sociales. Y van con un celofán y con una etiqueta nuestra. Bien. También colaboramos con otros grupos. Por ejemplo, hay un grupo en Córdoba que se llama Tejemos para Vos, que ellos arman ajuares. Y muchas veces sus ajuares van con una manta nuestra. También colaboramos con el grupo Todo por Todos, donde van médicos a comunidades como por ejemplo la de la Wichi o la Impenetrable. Y también nosotros estamos colaborando con ellos. Ay, cuántas cosas. Donde cómo a través de esto de tejer y de tejer redes, se hace cada vez más grande esas redes de contención, esas redes de amor. Algo nuevo, que también es importante que el bebé que recién nace reciba algo nuevo. Es tan importante, tan importante. Y una manta, como vos decís, que lo cobije, que lo abrace. Y esa manta va a quedar sin duda para el recuerdo. Porque quién de nosotros que somos mamás no guardamos cosas de nuestros hijos. Sí, y a nosotros nos gusta decir que las mantitas que nosotros hacemos son únicas. Claro. Como el bebé que las recibe. Exactamente, son únicas e irrepetibles. Sí, sí. ¿Cuántas tienen contabilizado? ¿Cuántas desde el año 2017 hasta la fecha han tejido o han sido entregadas? Entregadas 2.233 mantas. Increíble. Bueno. Y hasta, llegamos hasta México, que eso creo que te lo habíamos contado en una oportunidad. Sí, también con las mantas. Sí, con las mantas. Bueno. Llegó una ya. La solidaridad traspasa fronteras. Sí. Y bueno, siempre van a tener un espacio en el programa para ustedes, para reconocer a este grupo maravilloso de mujeres, que estuvimos viendo algunas imágenes aquí, mientras charlamos con Lizy y con Silvana. Así que desearles a todas aquellas personas que quieran colaborar con ovillos de lana. Sabemos que hay muchos comercios de la ciudad que también colaboran de manera desinteresada con este grupo y con otros más. Así que bueno, todo es importante. Todo puede sumarse. Sumate a las redes sociales y así podés intercambiar información con Lizy, con Silvana y con el resto de los integrantes. Para seguir abrigando a más bebés, sobre todo en este invierno, ¿no? Sí, que viene frío. Que viene frío. ¿Ya tienen pensado ahora el próximo destino? ¿Dónde es? ¿Los que están haciendo ustedes? No. Por ahora no, pero siempre, seguramente el miércoles va a surgir alguna, porque hace mucho frío y seguramente vamos a armar algún envío. Y uno se pone a pensar en el lugar del que no tiene nada. Sí, sí, seguro. Así que esto sin duda que es una gran ayuda. Sí, hay también, lo que te quiero agregar es que si hay alguna persona que no sabe tejer, pero sí sabe coser o quiere destejer prendas, nosotros tenemos una fábrica de tejido de Mar del Plata, Montecarlo Suéter, que gracias a Dios nos mandó un pedido importante. Así que si se quieren sumar a destejer o a coser mantitas, bienvenidas. Bueno, tengo dos mensajes y ya las saludo. Teli me dice, abrazo con mucho amor el trabajo maravilloso que hacen. Gracias. Alicia, son unas genias esas arañas, bendiciones. Gracias, muchas gracias. Bueno, chicas, lo mejor. Muchas gracias. Vamos a ir adelante. Gracias por tenernos en cuenta siempre. No, a seguir tejiendo con tanto amor a lo que hacen. Y bueno, sin duda que estas mantas más otras más, la semana que viene va a tener... Ya se van. Ya se van, que es lo más importante. Sí, sí, no quedan en casa. No quedan y durante todo el año tejen. Así que si se quieren acercar a Lizzy Postalcini o a Silvana, van a ser todos bienvenidos. Gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.